Estaba deprimido porque yo sentía la verdad que pues no iba a funcionar porque ya platicando yo con algunas personas antes de haber ido al médico me habían comentado que pues no quedas bien que en realidad es una enfermedad con la que pues ya vives toda tu vida y la verdad pues fue algo que me asustó muchísimo. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Cristian, tengo 33 años, soy maestro de inglés y el día de hoy les vengo a compartir mi caso de parálisis facial. Un día por la tarde decidí acostarme a ver unos videos en YouTube, estaba acostado en mi cama, estaban mis sobrinos de visita y ya al estar platicando yo con ellos, haciendo chistes y todo, me quise reír y empecé a sentir mi lado derecho, que es este un poquito dormido y me empecé a asustar, ¿verdad? Porque pues no podía hacer mis movimientos que hago normalmente para pues reírme y muchas expresiones faciales. En esa desesperación que me entró, empecé a buscar donde atenderme. La verdad pues no había muchos lugares, estuve ahí, busque y busque en internet hasta que me topé con Real Solidarte. Empecé a leer las reseñas, vi que tenían también algunos videos de testimonios y se me hizo interesante porque pues se recuperaban al 100. Y de repente a platicarlo, algunas personas de repente dudaban, ¿verdad? Un poquito de, no, pues a lo mejor no es verdad. Lo negativo como siempre, ¿verdad? ¿Qué te sigue? Total, yo me animé pues a ir a Real Solidarte y yo la verdad que pues un poco nervioso, ¿verdad? Este, de qué tal iba a estar la experiencia y todo. Me aclararon todas mis dudas, me dijeron todo lo que me había ocurrido. Este, cualquier pregunta que yo les hacía tenían una respuesta y pues la verdad que te sientes tú que te responden todo. La verdad, sentí más que nada pues este, como con calma, de verdad, te atienden con calma y como que ese espacio de verdad te lo dedican a ti. Me aventé yo aproximadamente como 16 sesiones. En todas fueron muy accesibles, se adaptaron a mis tiempos, este, me hacen recomendaciones de más o menos cuando tomar la sesión y no tengo nada que decirles más que darles las gracias, la verdad, por la gran experiencia que me dieron a salir de esta enfermedad. Y vean, estoy estoy muy agradecido, mi cara ya está normal, algo que yo jamás pensé y jamás pensé yo estar en esta posición, contando mi experiencia para que otras personas se motiven, la verdad, a tratarse y vean que se puede salir adelante de este tipo de cosas. Siempre y cuando pues vayas a un buen lugar, la verdad, aquí en Real Solidarte, yo les puse toda mi confianza y créanme que si ustedes también la ponen, no se van a arrepentir. Lamentablemente, no todos los pacientes que sufren de parálisis facial se pueden recuperar. Esto explica la importancia de evaluar el grado de lesión del nervio facial, es decir, si es una lesión intrapetrosa o extrapetrosa, y así poder determinar el pronóstico de recuperación de cada paciente. Real Solidarte, especialistas en neurorehabilitación. Agenda una cita, www.realsolidarte.com